Quiero volver a esa época cuando éramos chiquitas, antes de volver a París. Cuando dormíamos las dos juntas y que planeábamos todo lo que íbamos a hacer el día siguiente. ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá qué pasa? ¿Papá? ¿Por qué? La familia tiene que estar unida. ¿No te parece un detalle importante? Decime, ¿vos querés tener esta conversación ahora? Si no te haces el ADN, le voy a contar todo a tu marido. ¿Qué hiciste? Vos tenés que estar muy orgullosa de tu madre. No te haces el ADN.